Yo vivo del campo porque yo cultivo acá en mis invernaderos, cultivo las lechugas, el cilantro, el perejil, todo lo que pueda cultivar dentro de los invernaderos lo cultivo y de eso yo, dijera, de eso vivo porque como yo y voy a vender a la ciudad. Entonces la vida de nosotros acá es sacrificada, sí, mucho hay que trabajar. Pero a pesar de eso uno vive bien porque no está comprando las cosas que da el campo. Yo tengo aquí semillas de arvejas, tengo distintas variedades, sí. Tengo pocas todavía porque hasta ahora las estoy cosechando, pero de esto siempre estoy plantando la misma semilla que tengo yo nomás. No traigo semillas de fuera. Aquí tenemos semillas de lechuga. Esta es la gran rápida. Esta es de grano negro, mire. Ahí está el grano, eh. Estas se llaman habas, también de mi propiedad que yo las siembro. De estas las doy a las personas que realmente las van a sembrar, no a las personas cualquiera no se las doy. Las cosecho yo, las guardo y al tiempo, a la época que tengo que sembrarlas las siembro. Siempre guardando la semilla para que no se pierda. Cuando nos juntamos, todas las mujeres que nos juntamos ese tiempo a hacer una organización, fue por una necesidad, se puede decir. Porque la necesidad era cómo poder trabajar nuestros campos, porque no teníamos cómo trabajarlos. Venían invernaderos, pero sin riego. Entonces teníamos que ir a Oscaragua con balde y regar todo nuestro invernadero. Y eso no significaba media tarde, porque mientras cargábamos el agua, después regábamos, era una tona tarde. Como mujeres, nosotros lo que queríamos era que nos den los invernaderos, pero con riego. Y costó mucho igual para que nos den eso, porque en esos tiempos los riegos no se daban cualquiera. Tenía que ser gente que esté organizada. Nosotros, como mujeres, teníamos problemas de que nos crean lo que nosotros queríamos hacer, primeramente. Porque realmente antes se creían más los hombres que las mujeres. Y cuando empezaron a creer, empezaron a darnos crédito, y las mujeres éramos más pagadoras que los hombres, ahí dijeron, ah, es cierto las mujeres lo que estaban pidiendo, así que hay que apoyar a las mujeres. Y por eso nos apoyaron después. Nosotros como mujeres, fue el mayor sustento que nosotros quisimos, porque como nuestros maridos, ya después se quedaron, se fue y sin trabajo, porque ellos trabajaban de la leche. Después nosotros fuimos las que nosotros nos planteamos este caso, de estar ya no dependiendo del marido, y hacer esto al revés, como se dice nosotros, tomar el mando de las cosas que nuestros maridos no nos creían. Porque decían que era cosa de locas. Porque ellos no veían el trabajo que nosotros íbamos a hacer. Porque en ese momento era ellos nomás que pedir abono para hacer forraje o animales para tener. Pero eso era nomás ellos que pedían, y nada más. Entonces nosotros cuando empezamos a hacer eso, nuestros maridos, de repente nos dijeron que estábamos quedando tontas, porque olesa, como le dicen ellos, porque no nos creyeron lo que nosotros queríamos hacer. Pero en este instante las tontas ilesas, les decía yo, somos las que estamos produciendo mejor y en calidad mejor que ellos. Sí. Sí.